Continuamos amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 10 minutos. Estamos en vivo en la mañana de la tele como siempre. Y vamos a hablarles ahora de la situación sanitaria en nuestro país, de la pandemia en Uruguay que no da tregua lamentablemente y siguen en aumento los casos diarios nuevos de coronavirus. Las muertes se mantienen muy altas, más de 50 en promedio en las últimas semanas por día. Una situación realmente grave, compleja. Ahora, pese a que la campaña de vacunación avanza en buena medida y a un buen ritmo, bueno, no se puede contener el tema de los casos y de los fallecimientos. El coordinador del grupo asesor científico honorario, Rafael Rady, lo decíamos, señaló que se perdió la oportunidad de tener el control y puede haber un aumento de casos en los próximos días, podemos estar aún peor, señaló Rady este jueves en una entrevista con Búsqueda. Y el grupo que investiga el genoma del virus encontró que el 99% de las muestras analizadas acá en nuestro país corresponden a la cepa P1, la cepa de Manaus que ha causado estragos en Brasil, donde por cierto ya se confirmó la aparición de casos de la variante India también. ¿Qué se muestra con todo esto? ¿Qué evaluación se hace de la situación actual? El rol del gobierno, de la comunidad científica, de la sociedad y el futuro de la pandemia acá en Uruguay. Vamos a hablar de todo esto con el virólogo Gonzalo Moratorio, investigador del Instituto Pasteur que nos acompaña esta mañana. Moratorio, gracias por acompañarnos, un placer como siempre. Buen día, Gonzalo. Bueno, todo bien y de la Universidad de la República. También de la Universidad de la República, muy bien. Es cierto, sí, sí, muy bien. ¿Todo bien? Gracias por acompañarnos. Buen día, ¿todo bien? Buen día. Gonzalo, quería comenzar preguntándote por las últimas noticias que tienen que ver con la situación en nuestro país. Para empezar, ayer el gobierno, el Ministerio de Salud Pública, difundió este documento, este informe sobre la vacunación en nuestro país, sobre la efectividad de las vacunas. Se confirma que es un buen porcentaje de efectividad, sobre todo en el tema de la baja de la mortalidad, pero también en cuanto a los casos sintomáticos. Y todo esto, bueno, en medio de una situación realmente compleja, con lo que decíamos, ¿no? Un aumento sostenido de los casos, las muertes que tampoco se logran frenar. ¿Por qué esta vacunación tan buena no ha logrado todavía un efecto directo en los casos y las muertes, según tu opinión experta? Bien. Voy a intentar ser bien claro y bajar a tierra una de las principales razones de por qué aún no. La primera es que hay que considerar que tener la primer dosis es prácticamente lo mismo que no tener absolutamente nada. La vacuna, en primer lugar, tiene ese doble efecto de generar cierta seguridad que hasta tal vez en el inconsciente a uno lo lleva a creer o a aumentar ya una movilidad que hace tiempo la comunidad científica viene diciendo que es significativamente alta para lo que hay que tener y más aún en el contexto de la vacunación. Entonces, la primer gran conclusión que la sabíamos de los datos que son muy prometedores, que difunde ayer el Ministerio de Salud Pública, es que esto empieza a jugarse con los 14 días después de la segunda dosis. Eso hay que entenderlo. Con una primera dosis no estamos protegidos. Con una segunda dosis hasta los 14 días consideren que no estamos protegidos aún. Estos efectos se ven solo ahí. Lo segundo es que la vacunación empieza en el Uruguay en un momento de gran circulación comunitaria del virus. Y eso está claro. Lo tercero es que más allá de un esfuerzo titánico por parte de salud pública, ya que nos ubica terceros en las Américas en cuanto a dosis y en cuanto a lo que ha sido la campaña de vacunación, hay que pensar en que la misma no pudo haber sido aumentada en su cantidad y velocidad por dos grandes motivos. Uno, por lo que ha sido la guerra comercial y un cronograma de arribo de vacunas que inclusive nuestras autoridades no tienen la posibilidad de saber hasta muy cerca de la fecha para planificar 50, 100 mil dosis. Y el otro, por la obligatoriedad de tener en cada vacunatorio, piensen que en cada vacunatorio tiene que haber una ambulancia, tiene que haber personal médico, para lo que significa el hecho de esperar esos 15 minutos por, por ejemplo, reacciones alérgicas o demás, las cuales prácticamente no se han visto en nuestro país, no han existido. ¿Sí? O sea, imagínense toda esta logística y aún así tenemos esto. Un cuarto componente, es verdad, puede ser atribuido a que cuando me refería a que una primera dosis es exactamente lo mismo que nada, es el hecho de utilizar una vacuna con virus inactivado que yo creo que es buena, yo creo que tiene peor y que hoy en día hay una suerte de opinión, a mí me llega de mis amigos, me llega de mi familia, che, pero esta vacuna, no, esta vacuna es buena. ¿Tiene mala propaganda, decís vos, la de Sinovac? No, lo que digo es que el tiempo que necesita Sinovac para claramente poder hacer efecto, es un tiempo mayor, pero el efecto se logra. A diferencia de la de Pfizer, que se ha dicho que con la primera dosis igual ya hay un efecto de protección, digamos. Exacto, exacto, exacto. Pero hoy vemos esto así, ayer era que la tecnología del RNA, la cual es innovadora, la cual ha demostrado ser muy buena, tenía todo el temor de que, bueno, era la primera vez que aplicábamos en poblaciones humanas vacunas de RNA, y hoy parece que eso nos olvida, y antes, bueno, confiábamos en una tecnología tradicional como era la tecnología de Coronavac, la Sinovac, ¿sí? Entonces, ambas tecnologías son buenas, ambas tecnologías son muy robustas, nada más que una necesita un tiempo mayor para despegar. Pero Gonzalo, Gonzalo, vos coincidís, perdón, con lo que decía Radi, de que no ha habido un acoplamiento entre la vacunación y las medidas que se han tomado para reducir la movilidad, por lo que dijiste al principio también, no hay una movilidad que haya sido reducida lo suficiente para acompasar la vacunación con los cuidados que generen una reducción de casos. Sí, rotundamente. Yo vengo, de alguna manera, manifestando por redes hace muchos meses que lo principal es blindar la vacunación. Lo principal es bloquear, no dejar entrar al rival, en este caso el virus, durante el proceso de vacunación. Que la clave del éxito de países que pudieron ver descensos drásticos o significativos en el acumulado de casos, hospitalizaciones y muertes en cuestión de dos o tres meses, de dos meses, ha sido el uso de medidas bastante más restrictivas para acompañar la vacunación. Hoy, una vez más, podemos pensar cómo hubiese sido un programa de vacunación en donde se puede ir liberando a la población vacunada con dos dosis y 14 días para que trabaje. Por supuesto, requiere otro pienso, requiere un algoritmo complejo. Algunos dirán que no es concebible, pero claramente creo que los efectos, desde todo punto de vista, ni que hablar, la vida está primero, pero inclusive si hablamos de los efectos económicos, estos mismos podrían haber, creo yo, podrían impactar mucho menor si eran acotados en el tiempo y fuertes para luego poder reabrir de alguna manera que haber mantenido todo como se mantuvo durante el proceso de vacunación. Porque además, también hace mucho tiempo, como integrante del grupo de trabajo interinstitucional, en el cual estamos haciendo todo lo que es la secuenciación y la detección de variantes, y no solo la P1, en el último informe pudieron ver que detectamos la variante andina. Y hoy estamos trabajando en herramientas específicas que sean diseñadas acorde de poder detectar, no solo la variante andina, sino la variante india, y no por secuenciación, sino antes de la secuenciación. Por supuesto que luego confirmamos esto por secuenciación genómica, de modo de tomar medidas. Gonzalo, justamente sobre la variante india, hace unos días vos escribiste en tu cuenta de Twitter, donde como vos decís recién, en general, solés dar bastante información y opinar sobre cómo se está llevando esto. Hablabas sobre la variante india encontrada en Brasil, hablabas sobre la situación que ocurrió con los free shops, y decías, entre otras cosas, ni te digo cuando ya no escuchamos a los científicos. ¿Eso es lo que sentís? ¿Que las autoridades no los están escuchando para tomar medidas? Yo lo que siento, digamos, es que... Si pensamos en la nota que sale publicada... El Twitter ese es de hace dos días, ¿no es verdad? Sí. Y la nota de búsqueda de Rafael es de ayer, ¿no es verdad? Sí. ¿No dice un poco lo mismo la nota de Rafael? Sí, el concepto es el mismo, sí. Bueno, creo que te respondí la pregunta. Ahora, Moratorio, ¿tiene sentido, es decir, estamos a tiempo todavía de ir a esa reducción? ¿Tiene sentido con la actual circulación viral que hay? Esa es una parte de mi pregunta. La otra es, en eso de si se afecta la economía más o menos, parecería que el gobierno tiene una posición tomada que es inamovible por ahora, que es mantener así la situación. Desde el lado de la población, ¿hay algo para hacer? ¿Sí el gobierno se mantiene en esta posición? Desde el lado de la población siempre hay algo para hacer. Acá, por ejemplo, estoy, voy a sacar un segundo, estoy en el laboratorio, en nuestro laboratorio del Instituto Pasteur, y puedo ver que estoy solo yo. O sea, hay medidas que no pueden estar más de dos personas en un laboratorio, y créanme que estos momentos, si hay lugares que tienen que tener los motores prendidos las 24 horas y trabajando, son los laboratorios y más los laboratorios de virología, ¿no? Entonces, siempre creo que hay medidas desde el punto de vista individual, pero que necesitan una guía, necesitan de alguna manera ser ajustadas algunas clavijas, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, a nivel de lo que son los gobernantes. Y por otro lado, Leo, es una pregunta muy buena. Yo, acá no es un tema de hacer catarsis, no es un tema de ir para atrás, porque es un tema de, como siempre, al menos desde mi punto de vista lo he dicho, y esto de proteger la vacunación y reducir la movilidad, hacíamos mención a este Twitter hace un par de días, pero pueden encontrar también ese mismo tipo de información, desde mi opinión, desde hace meses. Y a lo que voy es que la respuesta honesta es, no lo sé, la respuesta honesta es, hoy en día creo que tenemos ni que hablar, que cambiar el rumbo en cuanto a cómo se están desenvolviendo las actividades. Por ejemplo, algo claro, no es ir contra los free shops, no es ir contra una medida específica, es decir, tuvimos lo que pasó con la variante P1 de Brasil. El día anterior nos enteramos que se detecta la variante proveniente de la India, y el día posterior vemos lo que publican distintos medios de prensa de flujo en fronteras brasileras por actividad comercial y demás. Y bueno, es preocupante. Entonces, creo que sí, creo que se pueden hacer cosas, pero es un territorio complejo, ¿no? Creo que hay que seguir protegiendo la vacunación, sí. Perdóname que te interrumpa, no, yendo al tema de lo que te preguntaba Leo, sobre el tema de si ahora estamos a tiempo o si de verdad serviría hacer un cierre, un cierre mayor. No sé si un lockdown como se ha hecho en otros países, de hecho, hay matices en ese sentido, hay distintos actores que señalan que no se, científicos incluso, que señalan que no se pide un lockdown, un cierre total, Rady decía en búsqueda que sí, que a veces es momento de bajar la térmica directamente. Y si uno ve experiencias de otros países, por ejemplo, muy cerca, en Chile, están desde hace mucho tiempo en un cierre total, un confinamiento importante. En Argentina ahora también, y en otros países, no ha tenido el efecto esperado en cuanto a la baja de los contagios. Y hay otros países en los que sí ha tenido un efecto positivo. Por ejemplo, en el Reino Unido. Entonces, también te quiero preguntar por eso. O sea, ¿hay de verdad certeza de que acá pueda surtir efecto? Vos decís que no es seguro. Y también, ¿por cuánto tiempo habría que aplicarlo? Si es algo puntual, por un tiempito. Y si hay que cerrar todo, o si se puede solamente aumentar un poco los cierres de las medidas que se están aplicando. Bien, creo que eso va de la mano con la idiosincrasia cultural de las regiones. Al menos es una primera conclusión que parece ser bastante evidente. Si miramos terreno latinoamericano o miramos lo que han sido los confinamientos estrictos, no solo en Reino Unido, por ejemplo en Israel, o en países nórdicos, en distintos lugares, por decirlo de alguna manera. Así que yo no estoy pidiendo un lockdown, no estoy pidiendo un confinamiento estricto. Sí estoy, una vez más, diciendo, como dijimos hace muchos meses, que hay factores que los podemos medir, los podemos censar, que esos componentes pueden cambiar o pueden impactar produciendo un cambio en la dinámica de lo que es la circulación del virus o la epidemia de Uruguay. Que tuvimos todas las herramientas para verlos venir. Ustedes tienen acceso a todos los informes que hemos realizado. Que también vemos que la movilidad ha ido incrementando y eso también se debe venir. Y hay que repensar las estrategias. Y ni que hablar, que comparto contigo, que posiblemente una medida de ese estilo en nuestro país, con nuestra idiosincrasia, tenga muchísimo menos impacto que en regiones como Reino Unido, por un tema tal vez de acatar y demás. Pero sí creo que era posible poder cerrar otras actividades. Y acá opino como uruguayo, no como científico. Mis opiniones técnicas con respecto al virus me voy a parar y por eso me paré con el tema de las variantes y me paré tantas veces con otros temas que son totalmente relacionados a lo que yo hago. Pero opinando como uno más, sí creo que si había un momento para apoyar sectores muy vulnerables o sectores muy perjudicados e inclusive, y por sobre todo, personas muy vulnerables, era este momento. Y que el hecho de endeudarse, el hecho del déficit y todo demás, nunca hubiese estado mejor justificado que el momento que estamos viviendo, que tuvieron que pasar 100 años para estar otra vez en una pandemia de esta magnitud. Entonces, la respuesta es, sí creo que se hubiese podido, pero ¿para qué conjugar el verbo haber en pasado, no? Si ya no hacemos nada, ahora hay que mirar para adelante y decir, bueno, como venimos, no está funcionando. Y tenemos algo que nos muestra que es el camino, que es la vacunación. Ahora, la vacunación por sí sola no va a resultar en los tiempos que esperamos y hay que protegerla. ¿Cómo la podemos proteger ahora? Bueno, creo que parte de las autoridades que están en torno a la vacunación están haciendo lo posible para impulsar la misma, llevarla hacia franjas de edad más jóvenes, sí, y que los datos son buenos. ¿Qué hacemos con la movilidad? ¿Vos sentís que se aferra solo a la vacunación el gobierno, digamos, las autoridades? Pero creo que, sí, eso creo que lo tenemos, ¿no? Hay medidas que continúan con respecto a lo que son, por ejemplo, la educación y demás, pero también se ha hecho una estrategia interesante desde el punto de vista de inmunizar a maestros, ¿no verdad? A profesores y demás que de alguna manera podría permitir también que no esté bloqueada únicamente o que haya estos matices tan pronunciados, no son matices, son cambios de color total entre un escenario y otro. Lo que pasa es que yo miraba la imagen del paneo del laboratorio desierto, me trajo a la memoria la imagen del Día de la Madre de un restaurante completamente repleto y pensaba, bueno, se le da al dueño del restaurante la posibilidad de trabajar para que, bueno, no tenga que cerrar, para que no tenga que enviar a la gente seguro de paro, pero la aprovecha de una manera que viola los aforos vigentes, irresponsables, y también en la gente, porque al final, también podría decir que el dueño del restaurante quisiera que se llenara, pero que la gente no lo hiciera, y sin embargo, la gente lo llenó y a nadie le preocupó. Es decir, pienso tan difícil de manejar que estamos viendo todos los días en distintas situaciones, ¿no? Exacto, y también lo difícil de manejar del altísimo porcentaje de contagios intrafamiliar, por ejemplo, ¿no? Pero de alguna manera llegan a las casas esos contagios, y tal vez ese restaurante en donde alguien que estuvo ahí después va a su familia y demás. Es un escenario extremadamente complejo, es un escenario que a mí particularmente me provoca como a la mayoría de los uruguayos muchísima tristeza, muchísimo dolor, y en mi caso muchísima frustración, ¿no? Porque es increíble cómo se puede jugar tan bien y después jugar tan pero tan mal. Sí, me acuerdo cuando vos, para cerrar Gonzalo, ya vos decías que Uruguay había comprado tiempo, había sido uno de los pocos países privilegiados que compró tiempo el año pasado, ¿no? Todo ese tiempo ya se regaló, ¿no? Todo ese tiempo se regaló. Sí, no se preocupen que yo dije que me tenía que ir, pero acabo de cancelar con Santiago, una reunión, así que me puedo quedar unos minutos más y seguir discutiendo. Básicamente, sí, creo que es lo único que no se puede comprar en esta vida, ¿no? Lo compramos. imagínense un inicio del 2020 como ha sido desde febrero, ¿no? O diciembre, digamos, desde febrero del 2021, por pensarlo de alguna manera, imagínense todas esas muertes que salvamos. O sea que sí, yo creo que hay muertes que eran untables. Gonzalo, para cerrar el tema de la vacunación, se habla también mucho, se ha hablado mucho de la posibilidad de una tercera vacuna, Ray, de hecho, lo decía en esta entrevista, combinar Sinovac sobre todo con vacunas de ARN mensajero como la de Pfizer, ¿esto vos considerás que va a ser una necesidad? Creo que falta evidencia, primero, para saber si esas plataformas funcionan, hay estudios de otras plataformas. AstraZeneca con Pfizer, por ejemplo. Exacto, hay que acordarse que tenemos, por ahora, mayoritariamente se nos cortó justo ahí en la respuesta de Gonzalo, justo cuando decía que se podía... La calza de Santiago, ¿no? Al que le canceló la reunión. Ahí está, Gonzalo, ¿estás ahí? Ahora sí. Exacto. Dale, dale. Acabo de hacer algo así, sí. A lo que voy es... Me van a matar. A lo que voy es... Existen estudios del uso de plataformas de forma distinta e inclusive que dan mejores resultados en combinar las plataformas, todavía no están al menos hasta donde yo sé los estudios que combinan virus inactivado y plataformas de vacunas de RNA, pero no creo que tengan problemas, están en curso y creo que sí, que una tercera dosis sería un muy buen mecanismo para poder de alguna manera ratificar y elevar la eficacia de la vacuna. Bien. Gonzalo, te pido para cerrar una reflexión para la gente de todo esto que has dicho para vos cuál es el mensaje que le da a la población. Ya hablamos de lo que son las medidas, las decisiones tomadas por las autoridades y de todo esto que veníamos hablando del tema de la responsabilidad. ¿Qué mensaje se le puede dar a la gente no sólo para el momento en el cual tenemos que ser considerados responsables, conscientes, sino también para el futuro que se avecina, que es tan incierto? Para la gente que estando tan cerca, inclusive la gente más joven que de forma muy cercana empezará a limitarse para su vacunación estando tan cerca de ese momento que más que nunca que extreme cuidados y que por favor considere que una cosa es vacunarse y otra cosa es estar inmunizado. Eso empieza a los 14 días de la segunda dosis y que la primera dosis no significa en la mayoría de los casos en nuestro territorio que es Sinovac no significa absolutamente nada, significa nada más el primer ladrillo de luego de los 14 días de la segunda dosis de esa misma vacuna poder sentir que bueno que los riesgos de mortalidad que los riesgos de inclusive contagiarse si no me equivoco bajan hasta un 57% al menos son los datos de nuestro país con Sinovac disminuyen de forma de contagiarse de desarrollar los síntomas no enfermados y demás así que más que nunca ser conscientes de que hoy somos los peores del mundo y no nos merecemos este cenario. Gonzalo Moratorio virólogo investigador científico del Instituto Pasteur de la Universidad de la República gracias como siempre por acompañarnos un placer. Muchas gracias a todos ustedes. Buen día. Gracias. Chao. Chao. Chao.